Se inicia un nuevo ciclo dentro del Club de Leones que va a ir desde el 1 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022. Y yo en este caso como presidente y secretaria Marta Jorge y tesorero Víctor Nicola. Así que bueno, estamos iniciando este nuevo periodo pero siguiendo con los trabajos que estaban comenzados y con cosas nuevas que van a ir viniendo por supuesto. ¿Cómo están funcionando actualmente? Si tendrías que hablar acerca de cómo encaran este nuevo proyecto en cuanto a esta nueva comisión. Bueno, ¿cuáles son sus pilares básicos de trabajo? ¿Cómo van a estar encarando este año de mandato en cuanto a la institución? ¿En cuanto a los trabajos que van a llevar adelante? ¿Cómo se van a estar organizando en cuanto a eso? Bueno, nosotros nos dependemos, ¿no es cierto? Es una asociación internacional de clubes de leones. O sea que tenemos lo que se llaman causas globales. Entre ellos estaría, por ejemplo, visión, hambre, medio ambiente, cáncer infantil y sería también diabetes. Nosotros, por ejemplo, estamos muy... Son todas causas muy importantes y para este año sobre diabetes pensamos volver a hacer el control de retinopatía diabética que se había hecho por primera vez el año pasado con el doctor Román. Eso ya está programado, ¿no es cierto que este año se va a hacer? Ya con el doctor el año pasado lo habíamos hablado y esto sigue en pie. Así que después con el control de diabetes propiamente dicho tenemos que ver también cómo va el tema de la pandemia. Todo lo que nosotros podemos decir hoy acá va a depender también de la pandemia como continúe. Con respecto a visión, nosotros vamos a seguir dando anteojos a las personas que realmente necesitan y no tengan recursos. Por eso le pedimos a la gente que si quiere donar sus anteojos en desuso lo puede seguir haciendo. Eso se recibe en la sede del club o a cualquier integrante del club. También con respecto a cáncer infantil nosotros hacemos la juntada de tapitas. Esto de la juntada de tapitas después se llevó el año pasado a Garrahan. Este año estaremos viendo si será Garrahan o será Senaelle. Pero el motivo es el mismo, ¿no es cierto? Es cáncer infantil y medio ambiente. Ahí combina dos causas. Claro, claro, claro. Y también está la idea de ver si podemos hacer plantaciones de árboles que no es porque esté de moda sino porque realmente es lo que el medio ambiente está pidiendo. Bueno, nosotros tenemos por ejemplo la parte de ortopedia que para nosotros es muy importante porque la gente, ¿no es cierto? retira elementos ortopédicos que necesita y es a cambio de una pequeña suma de dinero para poder nosotros mantener todos esos elementos. También agradecemos a la gente que dona su elemento ortopédico que ya no usa lo dona al club nosotros lo ponemos en condiciones si es necesario hay gente que lo trae como nuevo y bueno, ahí seguimos con el tema de ortopedia, ¿no es cierto? Claro. Hablábamos, hace instantes mencionaba acerca de la pandemia y la imposibilidad que trajo la pandemia en un montón de circunstancias de poder realizar y llevar adelante las actividades que venían realizando. Con Marcela en la entrevista anterior hablábamos acerca de esta intervención, de estas actividades que realizaban en las escuelas con los niños que bueno, se vio imposibilitada de llevarse adelante justamente porque los chicos no estaban acudiendo a las escuelas. Claro, algo muy importante para nosotros siempre fue lo que es pesquisación visual en las escuelas primarias, primer grado y séptimo grado eso no se pudo hacer, ¿no es cierto? Así que bueno, con respecto a eso tampoco sabemos si se va a poder hacer o no o si tenemos la posibilidad de cambiar y hacerlo de otra manera y en otro lugar. Quería aclarar, ¿no es cierto? Que nosotros, los que estamos en Club de Leones cada uno tiene su trabajo, su tarea, su familia y la tarea que realizamos es una tarea voluntaria por eso nosotros, como en todos los clubes e instituciones ¿no es cierto? Nosotros pusimos, tenemos un horario de atención en el club como para mayor comodidad que son los días lunes y los días viernes de 14 a 16 horas entonces ahí la gente que necesita que esté para tener los ortopédicos que tiene alguna consulta puede acercarse lunes o viernes en esos horarios que mencionaste como para tener un acceso directo a algún integrante de la comisión Claro, ¿no es cierto? Y puede haber una urgencia siempre hay urgencias Entonces, para eso tenemos el teléfono 3404-413-946 513-946 Perfecto Ese teléfono es solo para urgencias Claro, es solo para urgencias porque después, si no, tenés los días de atención en el club que la dirección del club que hay mucha gente que tal vez no lo sabe la dirección del club es Tomás Lubari 749 Tomás Lubari 749 es la dirección del Club de Leones de San Carlos Centro Bueno, y lo que te quería consultar Betty también es acerca de bueno, la institución en sí los beneficios que realizan para el mantenimiento de la institución ¿Cómo van a estar encarando este año en cuanto a eso? ¿Van a realizar beneficios? ¿Van a estar realizando obras en la institución? ¿Por eso necesitan recaudar dinero? ¿Cómo se van a estar administrando en cuanto a esto que la gente siempre acompaña también en estos beneficios que realiza? Claro Nosotros, por ejemplo ahora hemos hecho este año una pastelleada algunas polladas bueno, ahora el próximo sábado 17 hacemos una feria de pastelitos es una feria de pastelitos reducida en cantidad de cocción cantidad de pastelitos que vamos a hacer es reducida por el tema de no amontonar tanta gente dentro del club en la fabricación como cuando los vayan a retirar todos esos cuidados los vamos a tener sin ningún problema por supuesto ¿no es cierto? pero nos pareció importante hacer aunque sea una pequeña para ir juntando algún fondo después por supuesto que pensamos ojalá la pandemia nos permita seguir haciendo pastelleadas y polladas y de esa manera ir manteniéndonos ¿no es cierto? si lo que vaya surgiendo en beneficios podemos ir viendo pero nuestro fuerte siempre son los pastelitos los pastelitos ¿no es cierto? que tienen un excelente sabor y ya se venden solos si son los pastelitos del club de leones si la verdad que hasta ahora están saliendo bien así que esperamos que sigan así así no defraudamos a nadie ¿no es cierto?